Me acompaña la diputada Kaira Harding, ella es, bueno, diputada del circuito 8-1 y está presentando un proyecto de ley para dejar la improvisación sobre el coronavirus. ¿De qué va esto? Porque yo creo que el Ministerio de Salud, dentro de todo, ha seguido ciertos protocolos que son los que se deben hacer con una enfermedad como esta. Así es, buenos días, Fernando. Así es. Mira, el Ministerio de Salud lo está haciendo bien y lo hemos hecho bien también como país en otros casos. Acuerda que hemos tenido antivirus, hemos tenido chico-uña, hemos tenido otros virus o enfermedades de transmisión internacional, como la llama la OMS, la OEPS. Exacto, lo hemos enfrentado bien. Pero siempre el panameño está en la zozobra. El panameño está en qué vamos a hacer, qué va a pasar, qué nos toca hacer como medios de comunicación, qué nos toca hacer como sociedad civil, qué nos toca hacer como empresa privada. Todo este proyecto lo que busca es que cada vez que haya este tipo de enfermedades de transmisión internacional decretada por los organismos internacionales como la OMS y la OEPS, sigamos estos, no quiero decir protocolos, pero sí una especie de manual de reglas. No existe eso. No, lo enfrentamos siguiendo protocolos internacionales. Es una ley que regula en Panamá cómo enfrentar este tipo de enfermedades no existe como tal. Entonces lo queremos llevar a una ley los protocolos que hemos seguido en este momento, por ejemplo, como lo está haciendo el Ministerio de Salud. Pero tú ves que también hemos enfrentado a cosas. Hemos enfrentado, por ejemplo, que el doctor en Chiriquí, en el Ovaldía, agarra ahí y te das cuenta del audio que se filtró, la alarma que creó y finalmente él no siguió ningún protocolo. No, está citado en la Comisión de Salud el miércoles. Entonces lo que queremos es manejar eso. También hay que tomar conciencia a nivel de las redes sociales, de los medios de comunicación. Pero vamos aún más. Este proyecto busca regular la parte de que no miremos la inversión en salud que tendría que hacer el Estado de llegar esto a Panamá, que es eminente. Estamos hablando que lo tenemos en Chiriquí, que lo tenemos en Colombia. Estamos tomando las medidas. Dios lo vemos en Costa Rica. En Costa Rica, nosotros hemos sido, nosotros, Dios ha sido bueno, pero está aquí, está a las puertas. Pero, por ejemplo, Kaira, ¿qué hizo China o qué están haciendo los países para evitar la especulación? Son los gobiernos los que están haciendo las compras y la distribución tanto del alcoholado como de mascarillas. Bueno, el proyecto te habla de que tenemos que obligar a las instituciones que brindan servicio público, a las empresas que brindan servicio público que tengan jabón y agua a disposición de sus usuarios, de que haya el nivel de información en todos los planteles, en todos los lugares donde haya atención al público, las conferencias, los seminarios, las capacitaciones. Y eso va a hacer que la gente con información sabe que es menos los errores que se puedan cometer. Y la parte económica, por ejemplo, si alguien quiere donar en efectivo para esta cosa, ¿quién maneja estos dineros? O sea, el proyecto de ley está creando una comisión, un consejo económico compuesto por empresa privada y el gobierno. En este caso, los hospitales privados, la asociación de hospitales privados, la asociación de hoteles, estaríamos hablando de clubes cívicos, la gente que tuviera que ver cómo utilizar la cámara de comercio que ponga a alguien para representarlo, se crea. Ese consejo económico utiliza estas donaciones tanto económicas como en especies que se darán. Llega alguna donación de afuera, en los propios panameños, en la empresa privada, ¿quién maneja los recursos? Tú sabes lo que significa manejar estos dineros a nivel del Estado. Y también permitirle que el Consejo de Gabinete pueda hacer una excepción a través de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para que no sea considerado como gasto público, sino como inversión en salud. Y de igual forma, sea considerado en el déficit fiscal un 1% más de estar en una crisis real que haya que enfrentarlo. Eso es lo que buscamos y que quede no para el coronavirus nada más, es para cualquier otra epidemia que enfrentemos. Ahora tenemos el coronavirus, pero puede venir cualquier otra epidemia. Pero ¿qué pasa con las enfermedades endémicas como el zika, el chikungunya, el dengue? Que todos los años tenemos una cantidad de fallecidos y una cantidad de infectados. Pero si te das cuenta son enfermedades que se dan, que están acá, que algunas son más tratables, que no crean esa crisis. Y por eso el cuidado que tenemos con este proyecto, que tiene que ser por las enfermedades decretadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como enfermedades de transmisión internacional. Que son las que crean esta gran alergia, esta gran emergencia y te pueden incluso hacer que se declare una pandemia. Entonces, frente a estas enfermedades específicamente, es que estamos haciendo el proyecto. Es que se está haciendo el proyecto. Hoy día interesante en la Asamblea, porque el PRD va a escoger hoy al defensor del pueblo, la bancada mayoritaria, y el tema de la ley de contrataciones públicas. Así es, así es. Mira, con el caso del defensor del pueblo, señalaba que hay que hacer un mea culpa. Hemos estado inmersos en otros temas y de repente no le hemos dado la celeridad necesaria. Sin embargo, desde la semana pasada ya eso lo estamos tratando. Y bueno, sí, hemos hablado como bancada. Y hoy el presidente de la bancada está convocando a una reunión para analizar las diferentes figuras que ya la hemos estado analizando y tomar una decisión nosotros de cuál sería el candidato a presentar al pleno de la Asamblea Legislativa. Pues sí que debe ser. Hoy lo hacemos como bancada y no sé si sería hoy mismo, pero esta semana ya podemos decir que vamos a tener defensor del pueblo. Hay cuatro candidatos. No, hay veintitantos candidatos. Pero bueno, siempre hay unos que otros favoritos. Claro. Y sobre el tema de contrataciones públicas, ¿hay consenso? Porque yo creo que hay mucho más ruido que contenido. Creo que hay consenso. Creo que hay consenso. Pero estamos ahorita mismo en sesión permanente y vamos a entrar a discutirlo. Y cada quien que plantee su punto de vista y la Asamblea Legislativa es un tema de votos. Ahí hay que buscar los votos finalmente. Entonces estamos en esa discusión que es interesante. El pueblo panameño está esperando las reformas a la ley 22. Así es. Kaira Jardin, diputada de la República, por el circuito 8.1. Música 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 Música